7 FM. Seguinos en redes sociales. Ciudadano News. Una nueva manera de informar. El señor Daniel Gallardo. Daniel, adelante. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, Fernando? Carlos. Buen mediodía para ustedes. Y buen mediodía para el resto de la República Argentina que todos los días nos ve y nos escucha a esta hora a través del interactivo de Ciudadano News. Me encuentro en el campus de la Universidad Nacional de Cuyo, a muy pocos metros de la entrada al comedor universitario, tan histórico como el resto de los edificios que componen este campus. Aquí, obviamente, se respira un aire realmente tenso porque ya llevan 48 horas de paro de los tres días que están dispuestos por las universidades públicas de la República Argentina, que, obviamente, están centrados, primero, en la lucha de los docentes, pero también se agrega el resto de las universidades por el déficit que hoy tienen en sus presupuestos, que era de esperar, teniendo en cuenta que esos presupuestos datan del presupuesto 2023, estructurado en octubre de 2022. Imagínense ustedes, con inflación, cómo están hoy por hoy las universidades. Estoy con el secretario general de Fadión, el gremio que nuclea a los docentes universitarios, Emiliano Díez, a quien, en primera instancia, saludo. Emiliano, lo están viendo en toda la República Argentina a través del interactivo de Ciudadano News. ¿Cómo está usted? Buen día. Buen día. Acá estamos reclamando. Y el reclamo fuerte ante el presupuesto, pero también devaluado sueldo de los docentes universitarios. Sí, voy a hacer dos referencias a un medio de alimentación. El pueblo argentino conoce tres empanadas. Bueno, nos ofrecieron 3% de aumento, una miseria. Y nuestro poder adquisitivo, explicado con manzanitas, es comprábamos 10 manzanitas y ahora podemos comprar 5. Estamos en una situación crítica respecto a la inflación y necesitamos una recomposición salarial urgente. ¿Qué sienten los, Camila, los alumnos de la universidad ante esto que está ocurriendo con sus últimos peldaños de estudios? Buen día. Los estudiantes en general estamos a favor del reclamo docente, entendemos la labor que tienen en la universidad pública y sabemos que sin ellos la universidad no existiría, al igual que también nos vemos afectados por estos ajustes, ya que no solo son ajustes de los sueldos docentes y de financiamiento del sueldo docente, sino que también afecta en todas las áreas de la universidad. No solo en la parte de la educación, sino también en la investigación, que es algo que muchos estudiantes aspiran en el futuro, y en la extensión universitaria, que tiene que ver con la vinculación de la universidad con la sociedad mendocina. Entonces, ese ajuste, ese financiamiento de toda la universidad es una privatización encubierta, porque nos va a ir alejando cada vez más y más a los estudiantes de la educación pública. Ustedes que en algún momento dialogaban con nosotros, ¿qué sienten cuando piensan, y ya es casi concreto perder ese valioso aporte que implica la ayuda a los alumnos que estudian y los alumnos que deben alimentarse aquí? Bueno, la situación es bastante crítica. Es un contexto difícil para docentes, no docentes, estudiantes. La verdad que es bastante triste, pero sin embargo estamos acá, vamos a seguir apoyando el paro, vamos a hacer lo que sea necesario para que se le aumente a los docentes lo necesario. Nosotros como estudiantes, sobre todo de nuestra facultad, de Ciencias Políticas y Sociales, claramente llevamos la bandera, llevamos la bandera de la defensa, de la educación pública, porque sin los docentes, como dijo mi compañera, la educación, la universidad, no sería posible. ¿Se va a repetir entonces esta lucha que a fin de año conmovía el país? Sí, esperamos que sí, esperamos de que los estudiantes se sigan sumando, como lo hacemos nosotros y varios más, a esta lucha, a esta, o sea, porque realmente lo sentimos y no sea realmente sin salarios dignos para los docentes, no podemos tener una educación de calidad. La última pregunta, Emiliano, ¿vienen ahora horas de insistiva para la continuidad de esta lucha? Sí, mañana seguimos con 24 horas de paro con clases públicas y vamos a resolver si se continúan las medidas de fuerza el día martes y miércoles, 20, 21, repetir 48 horas de paro, camino a una reedición de la gran marcha nacional que esperamos que tengamos nuevamente en diciembre y volvamos a hacer más de un millón en la calle. ¿Qué le dice a la comunidad argentina? En septiembre, perdón. ¿Qué le dice a la comunidad argentina? Que tenemos que defender en unidad la universidad pública. Muchas gracias. Bueno, de esta manera estábamos aquí en el comedor universitario. La protesta hoy aquí es ollas vacías ante lo que está ocurriendo con la universidad pública en nuestro país. Fernando, esto es todo por un momento usted en estudios. Muchas gracias, Dani. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.